Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. Señor Presidente, muchas gracias por darme la palabra. Quiero agradecer profundamente a todos mis compañeros y compañeras del bloque del Frente de Todos y a todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados. Quiero agradecer el acompañamiento que tuve de mi organización de fuerzas políticas, sociales, católicas, evangelistas en los peores momentos cuando me agarró el COVID. Ellos me dieron la fuerza para combatir esta enfermedad y no entregarme porque quiero seguir luchando por mi patria, por mi país, por educación, por trabajo para todas y todas. Siento un profundo agradecimiento por los profesionales de la salud. Ustedes ven cómo fueron tratados los médicos, enfermeros, camilleros que fueron discriminados y maltratados por estar en la primera línea de lucha contra la pandemia y contagiarse y por reclamar por mejores condiciones de trabajo. Muchísimas gracias a todo el país. También quiero agradecer a Alejandro Rodríguez de Consenso Federal y de José Luis Ramón de Unidad y Equidad Federal que me acompañaron en los peores momentos. Pero sentía también una contradicción dentro mío porque por pertenecer al bloque del Frente de Todos, por ser diputado nacional, tenía privilegio. La Cámara, el Congreso y el cuerpo médico del Congreso me atendieron en forma inmediata, me hicieron el hisopado en forma inmediata, cosa que mis compañeros y compañeras no tienen esa posibilidad. Para eso también vamos a luchar, para que la salud sea y esté en mano y accesible para todo el pueblo argentino. Por eso no puedo entender que algunos sectores políticos convocan semana tras semana irresponsablemente a marchar en contra de la medida sanitaria, con el aislamiento social, con la cuarentena y el uso de gargip barbijo que fueron la mejor estrategia que pudo implementar el gobierno. Todo esto para ganar tiempo, para reforzar el sistema de salud y evitar la muerte de miles de compatriotas. Parece que estos sectores políticos juegan peligrosamente a que colase el sistema de salud y ensucian la cancha para desestabilizar al gobierno. Vamos a defender en la calle si estos desestabilizan y quieren voltear a nuestro gobierno democráticamente elegido y que costó muchísimo conseguir. No vamos a perder lo que hemos ganado en tanta lucha y tanto sacrificio del pueblo argentino. Es muy doloroso, según los organismos de cada una de las personas, pero en mi caso también sentía que me estaba muriendo. Por eso quiero agradecer públicamente lo que han hecho mis compañeras, mis compañeros diputadas y diputadas y las organizaciones sociales y sindicales que me acompañaron en los fuertes momentos de mi vida. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alderete.